Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir en la frecuencia del amor. ¿Cómo son tus pensamientos? Cambia tu pensamiento y cambia tu vida. Todo está ahí, en el pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. El pensamiento debe ser voluntario, que tú decidas que pensar, dirigido hacia un punto de amor y sostenerlo ahí. Y debe ser tan, tan intenso, tan intenso, tan permanente tu trabajo, como para poder reformatear tu personalidad. A veces tienes pequeños chispazos de pensamientos de amor. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la mente está ocupada en el conflicto, en los problemas, en las deudas, en las dificultades de las relaciones, en la pelea, afuera. Por eso somos tan reactivos y mantenemos la energía vital abajo. Puedes hacer una oración todos los días, muy amorosa, orar todos los días. Desde que te levantas, desde que te levantas, todos los días. Sin embargo, si mientras oras, tu mente está pensando en situaciones negativas, entonces tu día, tu pensamiento, tu vida se organiza de acuerdo con tu pensamiento. Por eso es que hay personas que iban orando, orando, rezando, rezando, y llevan una vida súper triste. No salen de la misa, del culto, del templo, donde vayan. Y sus resultados son poco deseables. Porque puedes rezar mucho, mucho. Pedirle a Dios que te arregle la vida. Delegale tu vida a Él. No ve las señales que te mandan. No haces un cambio en ti, porque estás pidiendo que cambie todo lo de afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitas extrabar tu pensamiento. Por eso es que la reprogramación mental es una fórmula muy precisa para poder comenzar a hacer un cambio. Te sirve meditar en ciertos momentos del día o de la noche. Te sirve ubicarte en el presente, ubicarte en el presente, y estar todo el tiempo haciendo ejercicios de meditación sobre tu paz interior. Todo el día podías meditar. Si no cambias tu pensamiento, entonces, ¿cuál es la idea? Medita, relájate, trae pensamientos de amor, trae pensamientos de amor súper importante. Sin embargo, puedes vivir rezando, puedes vivir meditando, te puedes parar en un dedo, puedes hacer yoga, puedes hacer lo que sea. Si no cambias tu pensamiento, estás haciendo realmente el trabajo donde debe ser en tu mente. Porque apenas llegas y te encuentras con un personaje que está alterado, agresivo, furioso, inmediatamente, ese flechacito que tenías por allá, como de paz, desaparece. Porque es que no le vas a decir al otro, espérame, yo me pongo a meditar. Vení, yo me hago una posición de yoga aquí para relajarme, para poder manejar esa situación contigo. Por eso es que necesitamos traer el pensamiento permanentemente, el pensamiento, pensamiento de paz, de amor, y repetir todo el tiempo. Repite, mi paz es invulnerable, mi felicidad es absoluta. Nada de lo externo puede alterar mi armonía interior. Mi paz es invulnerable, mi felicidad es absoluta. Nada de lo externo puede alterar mi armonía interior. Es una frase pequeña, sin embargo es una frase de reprogramación. Y ahora sí, ya repetiste la frase, mi paz es invulnerable, mi felicidad es absoluta. Nada de lo externo puede alterar mi armonía interior. Y ahora sí, a entrenar, a entrenar. Inicialmente, ¿cómo es el entrenamiento en nosotros? Como no estamos entrenados para estar en paz, para no reaccionar, para no contestar, inicialmente hay que reprimir la expresión del ego. La reprimes conscientemente. Venga para acá pues. Se te van a salir las ganas de pelear, de contestar y de sufrir. Respiras profundo y al principio como todavía no has entrenado, apenas empezaste y no estás en dos de comprensión, vas a decir, yo puedo aceptar esta situación sin pelear. Y comienza ahí el juego de la aceptología que es maravilloso. Después, ya no vas a necesitar reprimirla. Porque comenzaste a debilitar tu ego. Entonces tu ego está tan débil que no lo necesitas ya reprimir, sino que va a empezar a salir voluntariamente. Voluntariamente. Esto es como cuando uno entrenó músculo. Si tú usas un músculo, el músculo se fortalece. Si tú sigues usando tu ego, el ego se va a fortalecer. Y la única forma que el ego no se fortalezca más es que no lo uses más. Y cuando lo usas, cuando peleas, cuando te enganchas, cuando agredes, cuando sufres. Entonces, aún teniendo nuestro ego presente, porque aquí estamos en tercera dimensión, aún sabiendo que hay un ego, cuando ya has trabajado sobre él, cuando ya has hecho tus ejercicios de comprensión, de comprensión, trabajar sobre él no es entrenarlo todos los días peleando con la gente y sufriendo. No, es dejar de usarlo para que empiece a habilitarse. Y realmente lo que estás haciendo es trabajando tu autogobierno, tu autocontrol, que será la comprensión, será la sabiduría, hasta que logres cambiar en balance. Es decir, que sea más fuerte la comprensión y el amor que tu ego. Por ahora, sigue siendo más fuerte el ego que la comprensión. Sin embargo, si aspiramos a que el entrenamiento de reprogramación mental y el manejo de la energía funcione en nosotros, hay que cambiar ese balance. Y lo necesitamos hacer. Así se cumpliría la enseñanza del maestro. Has de obedecer a tu Señor, que es la comprensión. Mientras el ego, el burro como le decimos nosotros, el burro que fue el burro en el que Jesús entró en Jerusalén triunfante, que fue un simbolismo, demostrando cómo cuando dominamos nuestra mente y nos hacemos cargo de ella, que fue lo que le estuvo siendo 40 días en el desierto, venciendo las tentaciones del ego. Por eso pidió un burro. Para demostrar que nuestra mente es como un burro terco. Y no es porque hay gente, es porque estás diciendo que un burro, hay que pesar del burrito, porque ya hay gente que me ha dicho, ¿y por qué decir que un burro? Porque el burro es fácilmente sugestionable. Ustedes le han dicho que, a veces le ha pasado que me aburro, y el burro está en muchos pasajes de muchas cosas. Mientras no permitas que la comprensión que es tu Señor se apodere de tu mente, vas a seguir sufriendo. El maestro dijo, has de obedecer a tu Señor, que es la comprensión. Mientras tu ego sea más fuerte que tu comprensión, va a ser muy difícil. Y esto solo lo puedes hacer tú. Comienza hoy, comienza hoy. Desde ya, no lo haces para mañana, comienza hoy. En cositas chiquitas, pequeñitas. Es entrenar. Al principio cuesta. Y después, se va volviendo tan fácil. Que uno se ve. No tengo ganas de discutir con nadie, de imponer mis ideas. Todo está bien. No me creas. Verifica esa maravillosa paz que se siente. Mayo, mes de la aceptación. Mes de la comprensión. Mes de la paz. Y el 31 de mayo cerramos con broche de oro. Comenzamos nuestro taller de aceptología. Principios básicos de aceptología. No es el taller grande de aceptología. Vamos a tener unos principios básicos de aceptología. Y estos profundizaremos en todo el taller. Y esto decidimos hacerlo para colocarlo al alcance de todas las personas. Al alcance de todo el mundo. Principios básicos de aceptología. Y con eso son los principios básicos. Ya es una herramienta maravillosa para arrancar a trabajar nuestra paz interior. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? Revisa tus pensamientos. Y comienza a trabajarlos. Un pensamiento de malestar, de incomodidad, de rabia, lo que sea. Sustitúyelo por un pensamiento de amor. Y lo puedes hacer voluntariamente. Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.